Bueno, Juan Pablo, más allá del resultado, ¿cómo te sentiste en tu vuelta al primer equipo? No, me sentí bien. A ver, tengo bronca. Tengo bronca porque cuando uno vuelve, le gusta ganar. Primero le gusta ganar, después le gusta que ande bien la defensa, después le gusta hacer un gol. Bueno, uno va, siempre va poniendo periodidades, ¿no? La periodidad número uno era ganar y, bueno, por eso me voy con bronca. Después me sentí bien, no tuvimos problemas. No nos crearon situaciones de gol, que creo que eso es un poco la tarea que tenemos ahí los adentrantes. Mendes salió muy enojado con el arbitraje, pudimos hablar un minuto con él y dijo que directamente le atribuía el empate a López Alasabal. ¿Usted desde adentro cómo lo vieron? A mí me pareció que hubo un montón de faltas por ahí insignificantes que nos cobró en contra nuestro y eso te va tirando para atrás, te va condicionando. Y después la que sí, estoy muy cerca, son la de Meli Villo, que me pareció un penal clarísimo. A ver, son jugadas en donde de local y con la claridad que pareció te las cobran, todos los árbitros te las cobran. Y bueno, la verdad que se tienen que afinar en ese tema también arbitral porque me parece que es un equipo demasiado grande, como para él no estén cobrando así en contra, me parece. ¿De la expulsión de Talín pudiste ver algo? Bueno, también me olvidé de eso. Yo estoy al lado de él. ¿Qué es lo que pasó? Porque generó bastante duda por eso. No, no, lo que pasó fue así. Facu tiene una forma de jugar muy agresivo, pero siempre dentro de la buena leche. Cuando viene la jugada, es como que Facu lo cuerpea fuerte, traban fuerte y Facundo siempre va y te mete con el cuervo, pero siempre buena leche, lo que insisto. Y bueno, por ahí Blanco se enoja y como que le pega una patada, como que lo toca de abajo, ¿no? Entonces Facu se da vuelta y lo prepea, si le hace que lo prepea. Y ahí Blanco vuelve a agarrar y le vuelve a tirar un manotazo como que se lo empuja. Entonces todos le discutimos para que lo echara justamente al jugador de ellos y no va que va y lo va a echar dos. O sea, increíble porque me pareció que Facu siempre marcando territorio y haciendo las cosas como se deben, ¿no? Obviamente que un defensor tiene que ir fuerte, tiene que hacerse sentir y eso es lo que hizo. Y me parece que no era para expulsión. Yo lo estoy viendo a toda la jugada y Facu en ningún momento le pega, le di un manotazo y nada, por el estilo. Después de la expulsión, ¿pensaron que se podía llegar a venir los Andes? Más que ustedes habían quedado con tres en el fondo. No, no, no. La verdad es que ha entrado a la sensación de que lo único que proponíamos éramos nosotros. Fuimos siempre a buscar el gol. Lo que te digo, no sentimos que teníamos el partido controlado. No tuvimos miedo a que nos hicieran no llegar, nos crearan peligro, la verdad. Bueno, hay poco tiempo de trabajo. Juegan el jueves ahora con Acasuso. Seguramente vas a ser titular teniendo en cuenta la expulsión de Facu, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que sea así. Yo como lo dije el otro día también, a mí me tocó jugar siempre. Por suerte en los clubes que estuve siempre jugué y no me gusta jugar ni por lesión ni por expulsión entre jugadores. Pero así todo entiendo la situación que lo venían haciendo Barro los chicos. Que está primero el grupo y hay que bancársela. Y bueno, a lucharla y a matarme. Si me tengo que jugar el jueves, matarme para tratar de no salir del equipo como queremos todos los jugadores. ¿Tú él no ganás de local en la pelea por el campeonato? Es que eso es lo que hablábamos también con los profes ahí. Que acá es lo que... Vos te vas a un partido como hoy y la verdad que creo que toda la gente platense se tiene que... En un punto estás un poco orgulloso del equipo, ¿no? Más allá de que no gano. El tema que te apremia la tabla, ¿no? Que los otros no paran de ganar. Entonces eso nos genera desesperación a todos, ¿no? Desde el público, a nosotros, al técnico, a todos, ¿no? Son puntos que no perdonan y más con la campaña que viene haciendo el otro equipo. Tú estás obligado a ganar todos los partidos. Entonces, de hacer un gran... Me parece un gran partido porque los pasamos por arriba, los han de mayor resultado. Te vas con la sensación de que si te fueron dos puntos y que cada vez los tenés más lejos. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Luis Juan.